Hola amigos de Youtube y les traigo el juego Marbella Avengers Alliance Redux que es una versión beta creada por seguidores de este juego. Bueno empecemos. El juego en si todavía está en fase beta solo se juega de la siguiente manera. Se le da clic aquí para elegir los héroes y clic para retroceder los héroes y villanos estarán en la descripción así como el link de la descarga del juego. Bueno empezaremos con un gameplay del juego. Por lo visto la jugabilidad está un poco lenta ya que está en fase beta. Excelente. ¡Suscríbete al canal! Bueno ojalá mejor el juego iba a ser como el juego de antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno esto fue todo amigos espero se suscriban y le den like a este vídeo Y ya está listo ¡Suscríbete!